Le voy a hablar acerca de, este protagonista menciona su historia como mi viaje de regreso al Éveres. Mi viaje de regreso desde el Éveres, la montaña Éveres. Ustedes saben, conocen la montaña Éveres, es una montaña más alta del mundo. Tiene alrededor de 29 mil pies de altura y es una cosa asombrosa, ¿verdad? Bueno, el evento se empezó a desarrollar en la primavera de 1996 con este doctor que era muy exitoso. Tenía 49 años ya en el área de lo que es de la patología. Era aficionado a escalar montañas. Y él se llama Beck Weathers. Y se cuenta, esta jornada él lo empezó escalando montañas cuando él tenía 30 años de edad. Como un escape a momentos depresivos que él vivía en su vida, con su familia. Él básicamente empezó a meterse en el área de escalar montañas e hizo de eso un pasatiempo. Y todo giraba alrededor de ese deporte, ¿verdad? Al final que él abandona su relación con su esposa, abandona su relación con sus hijos y decide envolverse en una expedición a la montaña del Éveres. Ya venía escalando varias montañas. Entonces dijo, me voy para el Éveres. Y ustedes saben que para ir para una expedición de ese calibre, tú necesitas estar preparado. Así que fue a Nepal, ahí al borde con China. Y para esto no le había dicho nada a su esposa. O sea, él fue y se metió ya dos meses ahí. O sea, su relación con su familia estaba tan desquebranjada, tan rota, que no había comunicación. Él hacía lo que él quería. Todo el mundo giraba alrededor de lo que él le gustaba hacer, de su hobby, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que ocurre. Cuando ya él llega allá a este lugar, dice que allá estando a unos mil quinientos pies de la montaña. O sea, imagínense, ya estando a unos mil quinientos pies. Este Éveres tiene varios campamentos. Hay una base y hay como cuatro campamentos más. Y dice que en un momento, él ya venía súper cansado. Para eso tuvo una operación en su vista, antes de hacer esta escalinata. Y ya venía a los mil, antes de llegar a los mil quinientos pies. Dice que él empezó a escuchar un zumbido. Ya no pudo caminar más. Ya todo el grupo que venía subiendo no pudo avanzar. Este se tuvo que quedar en medio del camino y dijo que avanzaran. Recuerden que en ese momento hay ventanas de subir al monte. O sea, tú no subes a la hora que tú quieres. Hay unas ventanas que tiene que quedarse para ser propicio para subir. Y en ese momento, él ya los mil quinientos pies que habían decidido subir, se quedó varado. Se quedó varado completamente sin visión. ¿Verdad? Y entonces, empezó a escuchar un zumbido, un pequeño viento. Y al final, era una tormenta que los abrazó por completo. Una tormenta que dice que él no podía mirar ni los pies. No se podía mirarse ni los pies. La temperatura fue tan fuerte que bajó de 70 grados, perdón, de 30 grados que es la temperatura habitual, a como a 70 grados de temperatura. Imagínense eso. En mi casa nos bajamos de 94. Y ya hay un frío grandísimo para mi esposa. Entonces, fue atrapado en esta, dice que era una zona llamada la zona de muerte. Donde la mayoría de los accidentes, de los fallecimientos ocurren en esta zona. Y dice que se quedó varado en la parte donde había casi como un balcón. O sea, no es como que tú escalas normal, sino es como que unos bordes, ¿no? Donde tú te quedas como a la deriva sin moverte. Y entonces sucede que, bueno, ya viene la tormenta, él queda prácticamente tapado por lleno de nieve. Y en ese momento, él lo que hizo es tirarse contra la nieve y duró 15 horas tirado ahí, en ese lugar. 15 horas, 15 horas, sin moverse. Al momento que perdió el conocimiento, tuvo un coma de esos que te da frío, un coma hipotémico. Ajá, exactamente. Entonces, el asunto es que en este momento, cuando él se quedaba prácticamente inconsciente, él ya no sabía para dónde coger. O sea, ya estaba ahí, como un vegetal. Llegó un vegetal y entonces los grupos que venían subiendo y bajando, lo miraban y decían, wow, este hombre ya está casi muerto. O sea, ya no hay manera de... Ya cuando tú llegas a ese punto, de ese coma, ya no hay manera. Ya no hay manera de... Y hay muchos daños cerebrales, muchas cosas que te ocurren. Y en sí, él estaba ya en esa condición. Y lo dan por muerto. Llaman al campamento base y dicen, lastimosamente, este hombre no está varado, no podemos ayudarle. Es más, está en un lugar a siete metros de un precipicio, no hay manera de rescatarlo. Llega el momento de llamar a su esposa, a darle la noticia. Le dicen, llaman a Dallas, Texas, donde vive su esposa, y le dicen, mira, lastimosamente, tu esposo no lo pudo hacer. Prácticamente ella se estaba enterando que su esposa estaba en este lugar. Y en ese proceso, ella dice, me gustaría ir a ese lugar y si acaso reconocer el cuerpo de mi esposo. Dice, no es imposible, no podemos rescatarlo. Es más, o sea, ya está dado por muerto. Cuando en eso, él tirado por quince horas, pegado a la montaña con su rostro en tierra, en nieve, dice que un momento empezó a ver visiones de personas, de su familia, de sus hijos. Y fue como en el inconsciente, dice que él empezó a levantarse y empezó a caminar, así sin fuerza, o sea, como que recuperó la conciencia en ese momento y empezó a recuperar y a caminar y caminar hasta que llega a avanzar al campamento donde estaban el resto del grupo de la gente. Cuando lo ven llegar, dicen, ¿qué es esto? O sea, ya el hombre estaba muerto, ya estaba prácticamente, y es más, bueno, no había forma de rescatarlo. Llaman a su esposa otra vez, le dicen, mira, sí, él está vivo. Él está vivo, ha llegado al campamento, él está con nosotros. Pero el problema es ahora, ¿cómo lo rescatamos? Duró tres días en el hielo. Su esposa movió cielo y tierra aquí en los Estados Unidos, hablando con políticos, con gente pudiente, con gente que le ayudara para llegar el propuesto de rescatar a su esposo. Dice que habló con las autoridades de Nepal, contrataron un helicóptero, un hombre experimentado, porque recuerden que a esa altura ya la nieve, a esa altura, perdón, el aire ya es muy fino y no hay esa compresión. Entonces, era un viaje del helicóptero también para el piloto de vida o muerte, era una cosa complicada. Entonces, consiguen al piloto experimentado, logra estar en ese lugar, salvar, rescatar a este hombre y llevárselo hacia el campamento base. Para esto, llegaba a la parte más difícil. El hombre, con su cara, había perdido toda parte de su rostro, había perdido sus dos manos y ese fue el resultado de esa expedición. Y aquí ya tocaba el momento de unirse y de afrontar lo que había ocurrido en su casa y hablar con su mujer. Entonces, ahí es donde empiezan a desarrollar y empezar a restaurar la relación con su esposa y familia, y empiezan sus heridas a ser sanadas. Me gustaría que miremos la imagen de este hombre. Si tienen ahí la pantalla, él está ahí. Él es Beck Weathers, junto a su esposa. Perdió parte de su rostro, su nariz la reconstruyeron completa, sus manos perdió por completo. Dice Weathers, dice este hombre que le da el crédito a su familia por salvarle la vida mientras estaba en el Everest. Él dice que fue la imagen de su esposa y de sus hijos lo que le hizo ponerse en pie y fue lo que logró despertarle después de 15 horas de haber estado boca abajo, congelado en la nieve. Él ahora dice que por primera vez, después de pasarle semejante situación, ahora de volver a tener la segunda oportunidad en su vida, dice que siente paz y felicidad. ya los logros de él no están en las cosas materiales ni hacer cosas. Lo que él estaba buscando afuera de irse a un lugar, él estaba buscando de hacer cosas grandes, lo tenía tan cerca. La prioridad lo tenía al lado. Estaba su familia junto a él y eso lo estaba perdiendo. Fíjense, esta historia que les cuento es para poder empezar a reflexionar de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Para la verdad, la gente que tenemos cerca. Que entendamos que la generosidad comienza cuando dejamos de pensar solo en nosotros mismos. Ahí empieza la generosidad. Cuando creer que somos nosotros del sistema solar, que tú eres del sol y que todo gira alrededor tuyo. Hay un problema. Hay un problema. Jesús nos advierte en Lucas 12, 15 al 21. Miren lo que dice Jesús. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. Es el sinónimo de egoísmo. La vida no se mide por cuánto tiene. Y luego les cuenta una historia. Dice, Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado. Así es, el que almacena riquezas terrenales pero no es rico con su relación con Dios es un necio. En otras versiones es un tonto. Aquí no hay tontos. Aquí todos somos sabios, todos somos sabios en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el factor común de esta historia? El mí. Me haré, haré, yo, yo, yo y yo, yo. ¿Se dan cuenta? Dios no tiene problema en bendecirnos. ¿Cuántos saben eso? Dios quiere bendecirnos. Es más, Dios te quiere dar lo que tú necesitas. ¿Pero cuál fue el problema de este hombre? Pensar solo en él. Ese fue el único problema. Allí está el gran detalle de todo. Podemos cerrar y ya irnos. Allí está el problema. Pensó solamente en él. Pero ¿cuál es la idea de Dios para con nuestros recursos? Jesús lo dijo en el Hechos de los Apóstoles 20.35 que dice así. Deben recordar las palabras de Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Pensemos un poquito en esta declaración, en este versículo. ¿Tú crees que verdaderamente hay más felicidad en dar que en recibir? ¿Te has preguntado eso? Piensa un poquito un momentito eso. ¿Has pensado? El dar que en recibir. Yo sé que a todos nos gusta recibir. ¿A quién no le gusta recibir? A ver, levante la mano para no darle ningún regalo a esta Navidad. A todos nos gusta recibir. A todos, a todos. Pero dar, Dios quiere que seamos generosos. ¿Ustedes han visto a esos adolescentes en la casa? Que están ahí y que no mueven un dedo. Que tú le tienes que rogar para que limpien su cuarto para sacar. Por ahí están algunos. Tienes que decirle por favor cien veces. Estos adolescentes a veces solo piensan en ellos. Solo piensan en ellos. Solo consumen, consumen, consumen. La nevera vacía. Son un barril sin fondo. Mamá, ¿dónde está mi comida? Y solamente piensan en ellos. Entonces, ahí es donde empezamos los que acaban de presentar a sus hijos. Ahí empezamos a instruir a nuestros hijos en ser generosos. Que entiendan la bendición de dar. Nuestro dar no puede ser motivado por la avaricia. No podemos, nuestra no debe ser la motivación ni el materialismo o por lo que me van a dar a cambio. ¿Qué me van a dar para ayudar? Algunos son como que a ver, voy a depositar pero después necesito sacar. Esa no debe ser nuestra motivación. Tiene que ser una liberalidad, que sea una disposición de bendecir a otros sin escatimar y sin esperar nada a cambio. ¿Ya que saben qué? Nuestras recompensas ¿saben de dónde viene? Del cielo. Al tiempo preciso, en el momento preciso y cuando lo necesitamos. ¿Cuál es el concepto de generosidad? Lo estaba en el diccionario y dice es la virtud de dar y compartir con los demás sin esperar nada a cambio. Simple. Es la virtud de dar y compartir con los demás sin esperar nada a cambio. Te pregunto ¿cómo estamos manejando nuestros recursos? ¿Cómo estamos manejando nuestros recursos? Nosotros manejamos nuestras finanzas con la mano abierta o con la mano cerrada. Fíjense que cuando tenemos la mano cerrada nada entra tampoco y nada sale. ¿Verdad? O cuando o si tú le dices a tu perrito le haces así al perrito y él va a pensar que le vas a pegar ¿verdad? Pero si tú le haces así él se acerca y come. Para eso tenemos dos manos una para recibir la otra para dar. Fíjense si Dios nos ha dado algo si tenemos algo recursos bienes si tienes un fruto no es para almacenarlo ni para contemplarlo para que tú lo veas y ya mira es para que otros coman de ese fruto que otros se alimenten de ese fruto fíjense lo que dice Juan 15 16 al 17 ustedes no me escogieron a mí sino que yo los escogí a ustedes y los designé escuchen bien los designé para que vayan y den fruto Dios espera que demos fruto y que su fruto permanezca para que todos los que pidan al Padre en mi nombre se los conceda esto esto les mandó que se amen los unos a los otros fíjense a veces nosotros esperamos estar en la condición propicia para ser generosos y no si tú tienes ahora mil dólares si no eres generoso con mil dólares no vas a ser con un millón de dólares porque está en el corazón lo ideal aquí es que nos visualicemos como queremos ser generosos que tú te veas siendo bendiciendo a otras personas siendo un legado para tu familia para tu generación que cada día tú te puedas despertar y decir bueno Señor gracias por este día pero a quien voy a bendecir a quien va a comer de mi fruto este día miren el apóstol Pablo nos da un testimonio poderoso están conmigo familia un relato poderoso del ejemplo de las iglesias de Macedonia y los actos de generosidad que produjo en ellos y en otros dice segunda de corintios 8 1 al 9 miren esto ahora quiero que sepan esto es Pablo a los corintos una carta amados hermanos lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres pero a la vez rebosan de abundante alegría la cual se desbordó en gran generosidad pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían sino aún mucho más y lo hicieron por voluntad propia aquí estamos viendo varias cosas esta iglesia estaba viviendo aflicciones eran pobres pero a la vez eran alegres como es eso a veces no entendemos como es que yo estoy alegre y mi condición no está en la que yo quiero y eso generó en ellos generosidad dice en el versículo 4 nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén es decir para otra iglesia recuerden que en este momento estamos hablando de que la iglesia cristiana de los judíos con los gentiles había como un tipo de brecha pero miren esta oportunidad de esta iglesia de Macedonia que era la iglesia de los gentiles unir esa brecha de unidad dice en el versículo 5 incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse a ellos mismos al Señor y a nosotros ¿cuál fue el primer paso? entregarse a ellos mismos fue una entrega decidieron primero nos vamos a entregar al Señor y después yo me voy a entregar también a la obra a otros tal como Dios quería hacerlo así que hemos pedido a Tito quien los alentó a que comenzaran a dar que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar dado que ustedes sobresalen en tantas maneras estos son los corintos en su fe sus oradores son talentosos su conocimiento su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros quiero que también sobresalga en este acto bondadoso de ofrendar o sea esta iglesia era linda o sea tenían de todo había tremenda palabra tenían oradores había conocimiento había entusiasmo pero les faltaba una cosa ¿verdad? el acto de dar no estoy ordenando versículo 8 que lo hagan pero pongo a prueba que tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo aunque era rico por amar a ustedes se hizo pobre porque mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos fíjense aquí estamos hablando de tres iglesias ¿no? Pablo hablándole a la iglesia de Corintos que tenían buena palabra hacían tremendas cosas tenían entusiasmo pero les faltaba algo la iglesia de Macedonia escucha de la necesidad de la iglesia de Jerusalén y decide voluntariamente ser partícipe y bendecir a la necesidad de la iglesia de Jerusalén aquí ya podemos aprender muchas cosas como comunidad y personalmente muchas cosas que podemos aprender y la primera cosa es entender la gracia de Dios entender la gracia de Dios ahí se origina todo el principio está tan claro ahora quiero que sepan les dice el apóstol Pablo que nuestro motivo para dar sea por la gracia de Dios por sus bondades hacia nosotros ya que de gracia hemos recibido de gracia vamos a dar no por medio de la ley amén están conmigo lo vamos a hacer voluntariamente con un deseo de ellos como dice de involucrarse querían involucrarse en la obra vieron una oportunidad dijeron aquí aquí es donde vamos a hacerlo no nos vamos a quedar sin hacer nada hay una oportunidad un privilegio para expresar la gratitud esa forma es lo que veían esta iglesia de Macedonia no lo vieron como una obligación ni como una transacción lo otro había alegría y ellos daban con sumo gozo con sumo gozo dicen por ahí que lo último en el creyente es lo que se convierte en la billetera se convierte todo pero la billetera sí que al final debería ser al revés cuando el momento de ser generoso lo hagamos con generosidad lo hagamos libremente lo hicieron generosamente a pesar de sus dificultades y sus recursos limitados hay un estudio que me gusta mucho que hicieron con un grupo de personas al primer grupo le dieron una cantidad de dinero le dijeron miren van a hacer lo siguiente con este dinero que les vamos a dar van a gastar en otras personas lo que ellos deseen le van a comprar comida le van a comprar un café le van a pagar el bill hagan lo que sea al otro grupo los agarraron le dijeron miren le vamos a dar este dinero pero en este caso para que lo usen en su uso personal en sus cosas se compren ustedes comida se compren ustedes cafecito que paguen ustedes sus cuentas dicen que al final llamaron hicieron el estudio para medir como estaba el asunto agarraron a los le preguntaron a los que habían dado que los niveles de ellos de felicidad eran tan altos que en diferencia con los que habían usado para su propio fin o sea es decir que el dar nos hace felices felices el dar produce un sentimiento de alegría este es un bono para las mujeres las damas de esta casa no te vayas a hacer botox no te vayas a hacer cirugía sino da y tu rostro va a ser rejuvenecido ok escucharon verdad la mentira más grande familia la mentira más grande de nuestra cultura es pensar que fuimos diseñados para acumular que fuimos diseñados para consumir y para nosotros mismos está bien que tú disfrutes de dice que el obrero es digno de su salario que puedas disfrutar de tus bienes pero siempre pensando que eso Dios te lo está dando con el propósito de bendecir a otros también hay otros que dicen por ahí cuando más tenga más feliz voy a ser mentira cuando más tienes más problemas tienes porque tienes que por ejemplo te compras una casa más grande ahora tienes un problema más grande porque tienes que buscar a alguien que te limpie la casa alguien que o sea las cosas no son por así por así es decir necesitamos entender que más bien aventurado es recibir que dar dar que recibir dar que recibir esto es lo que implica seguir a Jesús seguir a Jesús familia implica negarnos a nosotros mismos y seguirlo a Él y empezar a vivir para otros si solo estamos viviendo para nosotros mismos nos fallamos fallamos el test completamente nos pone en cero cuando Dios nos ha puesto en un mundo lleno de necesidades donde hay necesidades y nosotros somos el recurso de Dios para responder a esa necesidad ¿cuántos saben eso? tú eres el recurso de Dios porque Dios puede hacer así las cosas y suplirlo ¿cómo creen que que la Biblia nos enseña esto de nosotros la provisión de Dios ¿cómo viene? no es solamente la provisión sobrenatural a través del maná que venía en ese tiempo recuerda que había la provisión natural pero la provisión que Dios espera es una provisión horizontal una provisión de que yo veo la necesidad y yo cubro esa necesidad Dios lo puede hacer pero ¿cómo nosotros podemos responder a la necesidad entre nosotros como comunidad y de ser de bendición a otros? hay una iglesia que nosotros vamos de entrenamiento que se llama Church of the Highlands es una iglesia poderosa bella en el aspecto del corazón y son muy bendecidos y lo lindo de ellos que Dios les da tanto que han alcanzado de una forma sobrenatural a muchas otras iglesias y a personas que están en necesidad ellos tienen recursos infinitos en cuestión materiales y lo dan y lo dan con generosidad ellos no dicen ok este recurso esta revelación me lo dio Dios esto es mío sino simplemente mira ponlo tu nombre y úsalo o sea con un sentido de generosidad tan poderoso que realmente es digno de admirar la cuarta cosa que Pablo también le recuerda a la gente corintio es quién es Dios y quiénes somos nosotros quién es Dios Dios es un dador dice la palabra de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su hijo él es un dador por naturaleza su esencia es el dar y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza tú eres hecho a la imagen y semejanza de Dios por tanto la generosidad en ti está presente tú tienes el diseño de generosidad en ti aquí en Numa enseñamos que diseño revela destino es decir que si tú fuiste cableado de tal forma así vas a proceder ¿verdad? entonces hay un llamado a ser generosos nosotros somos el vehículo que Dios quiere usar para traer bendición a su iglesia empieza con lo que tenemos en la mano ¿qué tenemos en la mano? algo debemos tener hay algo no que yo no tengo nada estoy 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 reventado algo tienes hay algo que tú tienes fíjate la generosidad también se da a través de las tres T ¿cuáles son las tres T? tiempo talento y tesoros tiempo talento y tesoros tú puedes ser generoso por tu tiempo estar presente presente para ayudar presente para estar en los momentos de necesidad tus talentos habilidades y dones que Dios ha depositado en ti lo puedes hacer tesoro recursos materiales cuando somos generosos familia fluimos en nuestro diseño ¿entiendan eso? cuando somos generosos vas a fluir es el diseño de Dios sobre ti la quinta cosa es dar generosamente produce alabanza a Dios en otros fíjense lo que dice en el capítulo 2 Corintios 9 6 al 12 lo voy a leer recuerden lo siguiente 2 Corintios 9 6 al 12 recuerden lo siguiente un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana sino bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros como dicen las escrituras comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres sus buenas acciones serán recordadas para siempre pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer de la misma manera él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes también efectivamente serán enriquecidos en todo sentido a veces tú estás con cuatro o cinco trabajos y nada todavía no hemos encontrado la llave la llave la generosidad para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que los necesitan ellos darán gracias a Dios entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar se satisfarán se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios nuestra generosidad produce alabanza a Dios a otros que otros también puedan decir gracias Señor sé que fuiste tú sé que vino la ayuda de parte tuya pero fue Dios pero fue Dios es como que se forma un ciclo un ciclo de generosidad y de bendición tú recibes y tú das tú recibes y tú das no te cansas recibes eres nada más un vínculo un río recuerden en Israel hay dos ríos bueno dos mares perdón totalmente opuestos totalmente opuestos que nos pueden ayudar a entender este asunto de la generosidad el mar de Galilea dice que él recibe de recibe de la fuente del río del Jordán los que han estado allá es maravilloso el río el mar de Galilea tú sientes una paz tú ves todo vida bueno ahí fue donde mismo Jesús hizo todos sus milagros es un lugar espectacular y dice que él recibe manantiales hasta subterráneos o sea él recibe por todo lado pero lo importante que también da dice que alrededor es un es un es una fuente de vida para la región y para la para la agricultura para para todo lo que se lo que se produce en ese lugar en contraste está el mar muerto nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí hace varios años y es chistoso mi esposa no sabe nadar pero ese ese mar muerto es tan salado que tú nada más te metes y ya flotas así que pero lo lo es por la la salinidad es no tienes salida el mar muerto es más ya hay estudios que el mar muerto se está secando ya se está muriendo ya está ya está muerto fíjense esto la generosidad es igual la gente que solo recibe y no da termina salada iba a decir termina seca termina seca con una vida tóxica y no hay vida pero aquel que es generosamente produce vida en otros y gozo en los demás para resumir les quiero dar en el tiempo que me queda vamos a hacer varios varios beneficios de cómo la generosidad mejora tu vida rapidito ¿están conmigo? ¿están recibiendo familia? la generosidad nos quita de ser nosotros el centro de atención y la pone en los demás cuando tú crees que que el que el mundo que tú eres el tapón del océano ¿verdad? algunos que creen que no yo soy la Coca-Cola del desierto la última Coca-Cola del desierto el eje del mundo pasa alrededor de mi cabeza la generosidad la segunda cosa la generosidad nos ayuda a ver la necesidad alrededor nuestro te ayuda a estar atento a ver oportunidades ¿cómo puedo bendecir? mientras tú das quieres dar más todavía ¿verdad? o sea ya tú no te cansas y te diviertes es un gozo o sea ya tú dices oye para mí esto es esto es realmente el propósito de mi legado dar a otros hay algunos que vemos la necesidad y miramos al otro lado cuando tú estás a veces en el se han visto cuando paramos ahí en el 88 y el asiento bajando el Trumpike hay muchas personas en necesidad y nosotros lo que hacemos es que no me vea que no me vea voy frente frente y pasamos y son oportunidades que Dios nos da para bendecir a las personas la generosidad nos permite unirnos donde Dios ya está trabajando ya donde Dios se está moviendo que nos unamos Dios se está moviéndose por todo lado Dios se está trabajando alrededor del mundo por todo lado y Él quiere usarnos que nosotros seamos parte de ser la bendición hacia afuera la generosidad nos da la gran oportunidad de reflejar quién es Él verdadero dueño de todo cuando tú eres generoso estás diciendo quién es el dueño de tus finanzas quién es el dueño de tu vida no somos como el pastor que nos enseñó somos simplemente administradores administradores y queremos administrar bien los recursos de Dios no queremos ser unos botarata que hacemos cosas por aquí es algo que Dios nos está dando y que lo hagamos correctamente correctamente Dios el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría para sembrar donde tienes que sembrar correctamente la generosidad nos libera de estar tan preocupados por el dinero te libera o sea ya tú dices dinero no problem tengo un Dios tengo un Dios que provee mis necesidades porque ya nuestra confianza no está puesta en las cosas del mundo sino está puesta en Dios ¿confías en Dios que Dios cuidará de ti? ¿confías? ¿o confías que tu dinero va a cuidar de ti? quiero cerrar con una con una historia de la Biblia donde la generosidad fluye del corazón desde un corazón agradecido no hay otra forma te puedo predicar todo el día aquí si queremos pero si no hay agradecimiento en nuestro corazón no lo vamos a lograr dice Lucas 7.36 al 50 uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer cuando si esta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume llorando se arrodilló detrás de él a sus pies de Jesús sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos no cesaba de besar los pies y les ponía perfume siguiente por favor cuando el fariseo que lo había invitado vio esto dijo para sí si este hombre fuera profeta sabría qué tipo de mujer le está tocando es una pecadora entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo Simón le dijo tengo algo que decirte adelante maestro respondió Simón siguiente por favor Simón contestó supongo que la persona quien le perdonó la deuda más grande vamos a retroceder Simón le dijo tengo algo que decirte adelante maestro y Jesús le contó esta historia un hombre prestó dinero a dos personas 500 piezas de plata una y 50 piezas a la otra una pieza de plata era un salario de un día sin embargo ninguna de las dos pudo devolver el dinero no podían pagar así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda ¿quién cree Simón que lo amó más? contestó Simón supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande correcto dijo Jesús luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón mira a esta mujer que está arrodillada aquí cuando entré en tu casa miren este hombre tuvo la oportunidad de tener a Jesús en su casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies pero ella lo lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos tú no me saludaste con un beso pero ella desde el momento en que entré no has dejado de besarme los pies tú no viste la cortesía de ungir no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito te digo que sus pecados que son muchos han sido perdonados por eso ella me demostró tanto amor pero una persona quien se le perdona poco demuestra poco amor entonces Jesús le dijo a la mujer tus pecados son perdonados los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí quien es este hombre que anda perdonando pecados y Jesús le dijo a la mujer es más tu fe te ha salvado ve en paz nuestra generosidad trae a que otras personas vengan al reino de Dios tu agradecimiento esta mujer derramó todo no se sabe donde consiguió ese perfume tal vez en su negocio en lo que hacía una mujer de la mala vida pero a diferencia de este hombre a la diferencia del altivo del que cree que está bien del que cree que esto es mío del que cree que esto me pertenece no pudo disfrutar de la presencia de Jesús te voy a pedir que cierres tus ojos por favor que podamos meditar en esta palabra como está nuestro corazón con respecto a la generosidad la generosidad empieza con un legado que hemos recibido de parte de Dios y termina con otro legado que podamos transferir esto a nuestras generaciones que no se muera ahí donde tú estás porque algo tienes algo te ha dado el Señor no digas que no tienes nada algo tienes gracias Señor